¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Lo mejor al mejor precio. El primer sábado de junio habrá una nueva edición de la Feria Agroproductiva. Será en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo de 9 a 14 horas. Aguja, hilo y muchas ganas. Se viene la diplomacia. La diplomatura en procesos productivos de indumentaria. Firmaron el convenio la Secretaría de Ciencia junto a la Facultad de Arquitectura y la Asociación Estilo San Juan Moda. ¡San Juanino como el sol! El músico Ignacio Aguyes ofrecerá su espectáculo El Sol de la Tranquilidad el próximo viernes 16 de junio en el Teatro del Bicentenario. Contará con invitado sorpresa. ¡Una campeona! La ciclista sanjuanina Majo Quiroga cerró su participación en la Copa del Mundo de Paraciclismo. Corrió en la tercera fecha celebrada en Texas, Estados Unidos. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!